Hola, de nuevo estoy aquí con vosotros. Veis que estoy en el Teams. Bienvenidos después de las vacaciones. Estoy en vuestro equipo. Le hago doble clic y entro. Estoy en la parte de publicaciones donde pongo avisos como el que habéis podido ver hoy para la reunión de Teams que hemos tenido. Pero hoy, de lo que voy a hablaros, es de cómo me vais a enviar las tareas. Veis que el día 16 tenéis que entregarme los problemas, tenéis que entregarme mi árbol genealógico y tenéis que entregarme el cuadernillo de genética. En los tres casos, hay una tecla que dice View Assignment. Cliqueáis y veréis esta vista, donde se pone el título de la tarea, 16 de abril, problemas de genética, y donde viene la tarea con una N de color morado y con tres puntos. ¿Y por qué está así? Porque yo os he vinculado la tarea con un cuaderno de notas que está personalizado para vosotros. Veis que se puede abrir ese cuaderno poniendo abrir en OneNote o poniendo abrir en OneNote online. Mi experiencia es que es mejor OneNote a secas. Pincháis y directamente os tiene que mandar aquí a tareas de Alexander, a tareas de Ana, a tareas de Ana Marina, a tareas de Candela, porque todos tenéis vuestro propio espacio, vuestro propio lugar. Estas tareas veis que están escritas en minúscula. Aquí encontraréis, por ejemplo, el documento que yo os he puesto y que os di para que prepararéis el árbol genealógico. Y como veis pone SHC, porque este documento es de Susana Rerocanosa. Aquí es donde vosotros vais a coger una foto, la vais a soltar y de esa manera yo voy a poder leer vuestras tareas. Esta sería la foto, por ejemplo, del árbol genealógico. O vais a coger un vídeo y lo vais a soltar aquí, o vais a coger un enlace del vídeo y lo vais a poner aquí y yo lo voy a poder ver. Como veis, es muy fácil. No tenéis que hacer más abrir las tareas que están enlazadas directamente con el Teams y que os lleva a esta carpetita que es solamente vuestra. En ocasiones, si la tarea que os mando es un proyecto, el vínculo de Teams os llevará a proyectos. Y estas serán efectivamente las dos carpetitas que tenéis que controlar. Cuando tenga notas vuestras, las encontraréis aquí. Como veis, todo ventajas. Un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo Teams y con el chat. Continuamente estamos comunicados. ¡Hasta luego!